Hola, Ciencia en la Vida Cotidiana es un espacio de divulgación científica que lo empecé allá para inicios del año 2019. Su principal canal de distribución, es decir, donde encuentras todo el contenido, es en mi canal de YouTube con mi nombre Pablo Alejandro Araujo Granda y el hashtag Ciencia en la Vida Cotidiana. Ciencia en la Vida Cotidiana considera muy importante que realicemos nuestro ejercicio de votar por la candidato, candidato que más nos representa de manera informada. Es decir, conozcamos al candidato y por sobre todo, qué nos propone para nuestra ciudad. Y es por eso que cree el espacio que dice, escuchemos para decidir. Y el instrumento de este espacio es el Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana con el hashtag Escuchemos para Decidir. Como hilo de este tuit, ¿vas a encontrar todos los Carpool que he hecho hasta este momento? Me refiero a Jessica Jaramillo, Inti Gronever, Luz Helena Coloma y Pavel Muñoz. En las semanas siguientes van a aparecer los Carpool que realicé con Jorge Yunda, Natasha Rojas y Pedro José Freyle. Estamos buscando fecha con Luisa Maldonado y Andrés Paez. Y todavía no me han dado respuestas, es decir, no me han parado bola en las redes sociales. Omar Ceballos, Patricio Alarcón y María José Carrión, a quienes también he invitado al espacio. Recuerda, no soy un periodista, no soy político, soy un padre, profesor universitario, divulgador de ciencias y me interesa poner en consideración de todos los seguidores del canal de Ciencia en la Vida Cotidiana a los candidatos y candidatas de aquí de la Ciudad de Quito, conocerles qué nos proponen y de esta manera escuchar para decidir. Es decir, realizar un voto informado. Así que cada semana, el día viernes, se publica un nuevo Carpool en el canal. Y pues gracias a todas y todos por seguirme aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana.